Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un programa de Gente con Voz. Esta vez vamos a hablar de un evento muy importante que beneficia al sector salud de la ciudad y pienso que también del centro del Valle del Cauca. Para ello tenemos un invitado especial, Luis Daniel Cabrera, médico del Hospital Departamental Tomás Uribrive y docente de la UCEA. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, es un gusto tenerlo aquí en nuestro programa y cuéntenos acerca de ese primer congreso internacional. ¿De qué se trata? Bueno, el primer congreso internacional se trata de un evento académico que se ha realizado año tras año. Este año, pues, organizado por la Unidad Central del Valle del Cauca, la UCEA, y este año contamos con el apoyo del Hospital Tomás Uribe Uribe. La finalidad de nuestro evento tiene consigo fomentar la educación continua en las personas que trabajan en el sector salud, con la finalidad de ofrecer un espacio de actualización académica que haga que los médicos que trabajan en los diferentes servicios de urgencia tengan la última información impactando hacia la población general. Es un evento totalmente gratuito, sin ánimo de lucro. ¿De dónde nace esta iniciativa de realizar este evento? ¿Qué necesidades ven para que los impulsen a desarrollarlo? Bueno, este evento nace hace cuatro años. Nace cuando yo era médico interno. Está mi formación de médico interno. Me tocó hacerla acá en la ciudad de Tuluá. La hice en el Hospital Tomás Uribe y la hice en la Clínica San Francisco. Normalmente, los eventos de actualización académica para los médicos es de muy difícil acceso, puesto que se encuentran en diferentes ciudades principales donde se organizan estos macroeventos. Pero bien, viendo que en Tuluá hay instituciones de tan alto nivel como el Hospital Tomás Uribe, donde tiene profesionales de alta calidad, de los más actualizados y docentes universitarios, pues tomando las demás instituciones de Tuluá me nació la idea de agrupar docentes especialistas y generar este evento, con la finalidad de que puedan acceder tanto estudiantes como médicos como especialistas a una educación continua gratuita. Es decir, que ustedes en ese momento, cuando ustedes ven la necesidad y quieren realizar este proyecto, ¿usualmente qué le toca hacer a una persona del sector de salud? ¿Trasladarse a otro lugar para poder ver esto? Sí. Normalmente, los médicos trabajamos bastante. Nuestros horarios son muy apretados. Entonces, cuando queremos actualizarnos, nos toca trasladarnos a otra ciudad. Tocaba, por lo menos durante mucho tiempo, anticipar qué día disponía para un congreso. Y aparte que algunos son bastante costosos. Y por otra parte, los estudiantes. Los estudiantes son los más beneficiados porque los estudiantes no recibían información actualizada hasta cuando pudieran acceder a un congreso. Entonces, hice un evento acá en la ciudad porque nosotros contamos con una institución universitaria que forma médicos, como es la UCEBA, y contamos con instituciones prestadores de salud a nivel 4, nivel 3, con grandes especialistas. Entonces, logramos traerlos acá, actualizarnos. ¿Y qué beneficia todo el centro y norte del Valle del Cauca? Porque normalmente lo hacían en Cali, Medellín, Bogotá, las ciudades principales. Yo he visto que diferentes centros de salud de aquí del municipio están apostándole a potenciar esos conocimientos y esa academia que tiene el municipio de Tuluá para el beneficio de las personas que trabajan en el sector salud. ¿A eso también les apuso en el Hospital Tomás Uribe? Sí, dentro de la misión y la parte de la visión del Hospital Tomás Uribe, están queriendo ser un hospital universitario. Hoy por hoy, ellos se encargan de la formación de parte de los médicos internos, que a futuro serán los médicos de nuestra propia ciudad. Yo hago parte de la docencia universitaria y también hago parte de la formación de los médicos internos del Hospital Tomás Uribe. Porque apostándole a esa idea y a esa visión, pues nos apoyaron, creyeron en nosotros. Antes era un simposio, hoy se fundó el primer congreso, no solamente nacional, sino a nivel internacional, donde vamos a tener especialistas de nuestra institución del hospital, pero también vamos a tener especialistas de otros países. ¿Cuál es el impacto y cuál es ese gran trabajo? Hablando un poquito más acerca de su hospital universitario, ¿cómo será ese cambio? ¿Viene mucho trabajo por hacer o se complementa con lo que ya viene realizado? No, el trabajo es bastante ardo. No conozco muy a detalle cómo el hospital viene trabajando en cuanto a la realización de ser un gran hospital universitario, porque esto es algo más administrativo. Pero el impacto que el hospital está generando en estos momentos sobre la educación de los médicos es bastante, porque está apoyando, o tiene convenios con la UCEBA, en el cual pues presta sus salas para que los médicos estudiantes se formen desde quinto semestre en adelante a hacer sus prácticas allá. ¿Por qué le pregunto esto? Porque usted está dentro de este sector y yo pienso que usted lo vive en carne propia, lo que le toca a un médico y buscar, de pronto me imagino que son muy solicitados los hospitales universitarios para usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido o cuál es la sorpresa y cómo lo toma usted ahorita de que llega esta noticia de que el hospital San José, de que se le está apostando a hacer hospitales universitarios aquí en el centro del Valle, el hospital Tomás Uribe? Entonces, ¿cómo lo ve usted como desde su rama, como usted lo vivió, que el centro del Valle tenga estos hospitales con esta academia? Pues, es una muy bonita noticia, puesto que nuestro hospital universitario es, o soñar que un hospital universitario como el hospital departamental Tomás Uribe Uribe generaría un gran impacto, bueno, ya lo está generando, pero no solamente a Tuluá, sino a todo el resto de municipios que hay alrededor. Es un hospital que está creciendo de una manera exponencial, atiende a toda la población de Tuluá, y pues, ¿qué mejor que nuestra propia institución acá en la casa, en Tuluá, formando a los médicos de Tuluá, para Tuluá? Y precisamente hablando de ese tema de formación, usted en el sector de salud, tanto los médicos, enfermeras, y todas estas personas que hacen parte de este sector necesitan una constante actualización de estudios, como usted lo mencionaba. Entonces, ¿a qué se le apuesta con este congreso? Con este congreso estamos apostando a actualizar a los médicos que actualmente prestan los servicios en el área de urgencias, no solo a nuestra institución del hospital Tomás Uribe Uribe, sino de todas las instituciones que están alrededor. También generando un impacto en actualización en los hospitales pequeños, de los municipios aledaños, y también de centros de salud. Puesto que un médico actualizado es un médico que puede atender mejor a una persona, generando un impacto sobre la calidad de vida. Ahora, dentro de los temas que tenemos, tenemos una actualización en COVID, que es una enfermedad que actualmente está en constante evolución, por lo tanto requiere constante actualización. Entonces, al final, los principales beneficios van a ser toda la población en general que nosotros atendemos. El tema del COVID es algo muy reciente, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿De qué manera buscaron las personas propicias para que puedan hablar de ese tema y capacitar a los médicos, a las enfermeras? Bueno, el hospital, en estos momentos, cuando salió la pandemia, cuando apareció la pandemia, empezó todo un proyecto, empezó todas las medidas, protocolos necesarios para hacerle frente. En estos momentos, cuenta con una UCI y una UCI COVID, donde tiene especialistas de la más alta calidad, preparados, capacitados, actualizados en lo que es la enfermedad por SARS-CoV-2, COVID-19. Nosotros, los médicos generales, todos nos estamos actualizando constantemente sobre esta enfermedad, pero necesitamos de las enseñanzas, de las guías y de las experiencias que los especialistas nos pueden enseñar. Estos especialistas, pues bien formados, bien fundamentados, son los que nos van a acompañar durante las ponencias de nuestro evento. ¿No solamente tendrán exponentes del hospital o vendrán otras personas a participar de este? Del hospital contamos, son 20 exposiciones, del hospital contamos con 10, las otras 10 son internacionales. Vienen dos exponentes de Inglaterra, trabajan en un hospital en la ciudad de Oxford, en Inglaterra, son egresados, o sea, pero viven allá. Nos van a hacer una actualización sobre trauma. También tenemos médicos de México, de la Universidad Nacional Autónoma de México, médicos de Argentina, médicos de Venezuela, médicos de Perú, diferentes países del mundo que nos va a acompañar dándonos nuestra actualización. Puesto que la medicina es integral, la medicina es mundial, entonces estaríamos hablando un mismo idioma. Esto le iba a preguntar, ¿no cambia la metodología y el conocimiento es el mismo? Eso está claro. ¿Pero no cambia de acuerdo de pronto la práctica que se realiza en cada país? De más que sí, la medicina depende de los medios con los que se puedan trabajar. Sin embargo, hay que recalcar que actualmente en nuestro sector salud contamos con equipos de más nivel, de mucho nivel. Nomás en el Tomás Uribe, la UCI que tiene conformada actualmente, cuenta con ventiladores, cuenta con todo el material científico para poder atender a las personas. No está de más escuchar los avances tecnológicos o los tratamientos de última generación que nos pueden ofrecer el mundo. Por eso es importante estarnos en actualización constante, porque ante algo nuevo no hay que desconocerlo, hay que estar preparado para poder manejarlo. ¿Cómo fue ese proceso para conseguir a todos esos exponentes, contactarse con ellos, cuál fue la coordinación? Bueno, la idea siempre se ha hecho año tras año. Yo llego a trabajar al Hospital Tomás Uribe Uribe, soy docente de la Universidad Central del Valle de la UCEBA. Como lo he hecho año tras año y me interesa la educación continua, sin ánimo de lucro, para que todo el mundo pueda acceder de diferentes lugares en contexto de la pandemia, viendo la facilidad que a través de la educación virtual podemos acceder a contactar muchas personas de diferentes lados. Hice la propuesta a nivel de la gerencia del Hospital Tomás Uribe Uribe, donde el señor gerente aceptó, de manera recibió un apoyo integral en cabeza de la sugerencia científica y también por parte de todos los especialistas del hospital. Vieron con gran gratitud que se organizara este tipo de eventos y que el hospital fuera parte fundamental en la formación de este evento, puesto que, como vengo, reiteradamente genera un gran impacto a nivel de la sociedad en cuanto a las actualizaciones del personal de salud. ¿En Tuluá se había realizado algo parecido? ¿Urgencias, actualizaciones en urgencias? No, este evento se viene haciendo año tras año. Se han hecho otros tipos de eventos, pero sobre otras diferentes áreas. La Unidad Central del Valle de la UCEBA, nuestra casa universitaria, ella se encarga de hacer diferentes tipos de eventos. Es el fin de nosotros como docentes generar educación continua, traer espacios educativos y espacios de actualización. Sí han hecho eventos no parecidos, pero sí diferentes en otras áreas de la salud. Eso es un sueño personal, ¿no? Usted lo mencionaba, había la necesidad y comenzó, y siempre lo tuvo ahí como latente. ¿Qué se siente ahorita haberlo materializado? No, es increíble, es una sensación muy bonita, porque no solamente es un sueño mío, fue un sueño hace cuatro años atrás de otros dos compañeros, de mi compañera de trabajo, la jefe, Paula Fontal, que también es docente de la UCEA, y hoy pues contando con el apoyo de una institución tan importante como el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Y lo que hemos logrado al día de hoy, un evento de tan alto nivel, traerlo a la ciudad de Tuluá, organizarlo en la ciudad de Tuluá, dos instituciones grandes apostándole a la educación continua, formal y gratuita, como es la UCEA, como es el Hospital Tomás Uribe. No, esto es algo increíble. Claro, de sueño. ¿Cuál han sido los retos para que esto hoy sea posible? Hubo los retos, ha sido bastante, desde la organización, la comunicación, colocar de acuerdo a todos los especialistas, abrir los espacios, comunicación con las personas de otros países. Ha sido un trabajo muy duro, que se viene trabajando aproximadamente cuatro o cinco meses atrás. Actualmente pues contamos con... pero los resultados se ven. Tenemos aproximadamente ya 600 inscritos, de los cuales el 30% viene de otros países. O sea, estamos generando un impacto no solamente local, nacional, sino a nivel internacional. Nos van a ver de diferentes países, personas de Perú, de Ecuador, de Venezuela, de México, de Estados Unidos. Tenemos un oponente de Estados Unidos. Entonces, pues, es un reto. Todavía no ha terminado. Es bastante llevarlo a finalidad y que se ve bien. No, y se transmite. Y lo transmite. Se ve el trabajo. Se está emitiendo el trabajo que ustedes han realizado. Y la verdad, muy chévere. Y más que hacen que Tuluá nuevamente sea, de alguna manera, conocido internacionalmente. Genera impacto por todo lado. Pero yo sí quisiera que hablemos de esos temas. Aquí, de pronto, nos está viendo algún médico y dirá, pero entonces, ¿qué vamos a ver ahí? Cuéntenos. Bueno, el congreso, como su nombre lo dice, es un congreso de actualización en temas de urgencias. Dentro de los temas de urgencias que más se ven son trauma. Por ejemplo, las personas que llegan a accidentes de tránsito, cómo abordarlos, cómo manejarlos, pero desde lo actualizado. Es decir, la evidencia que me permite ver que lo que yo haga va a generar un impacto para que la persona tenga una mejor sobrevida. Temas tan comunes como el infarto, como descompensaciones de la diabetes, como infecciones severas. Temas tan importantes como abordar a un paciente que llega en un estado muy crítico de salud en este contexto de pandemia. Ejemplo, en el COVID-19, qué es lo que hay actualizado en COVID-19. Y muchas cantidades de enfermedades que hoy por hoy nos aqueja a toda la población en general. El tema de la pandemia, si esto fue un sueño o un proyecto que se tenía hace unos años, llega la pandemia y se reinventa toda la estructura que de pronto hirieron en sus cabezas o fue una ventaja? Las dos cosas. Porque nos tocó replantearnos porque los congresos normalmente antes, antes se hacía todo presencial. Es decir, un auditorio y la cantidad que el auditorio ocupiera. Más o menos eran 200 personas que podían asistir a estos congresos. Entonces, la pandemia ha sido un reto para todas las áreas de la salud, para todas las personas, cada uno. Pero en este sector de salud y de educación, de alguna u otra manera, hemos aprovechado. Esta adversidad la hemos vuelto una ventaja. ¿Por qué? Nos dio la oportunidad de empezar a generar educación continua y ver que la educación continua funciona y sirve. Como esto nos ha funcionado, pues le abrimos las puertas al mundo. Le abrimos las puertas a todo el mundo a través del internet. A través del internet, a través de un enlace, van a poder acceder el día del evento. Un clic y van a poder, desde la comodidad de su casa, en el trabajo, en cualquier institución, formadora de profesionales de la salud, poder ver el evento sin ningún costo. Haremos un poquito más acerca de esa participación. Bueno, usted dice que a través de un link hay que escribirse, ¿qué hay que hacer? Bueno, nosotros creamos una plataforma, un evento en Facebook, que contiene el nombre del evento, que es el primer congreso internacional en actualización de urgencias y emergencias médicas a ver urgencias. Ahí pueden acceder a través, vía Facebook, hay un link, un link de inscripción, donde se le va a permitir, a través del nombre, la cédula y el correo electrónico, poder acceder. Una vez usted ingresa, queda registrado en la base de datos, ¿cuál es muy importante para qué? Para la certificación de que usted asistió a un congreso. Es importante que los médicos, las enfermeras o todo el personal del área de la salud siempre esté certificándonos constantemente de actualización. Una vez que ya queda registrado, el día 4 de diciembre, a partir de las 7 de la mañana, pues el listado de todas las personas que estén inscritas, a través de su correo electrónico, le vamos a hacer llegar el link donde se proyectará vía internet. Y también vamos a tener difusión por Facebook Live, a través de la página de la UCEBA y a través de la página del Hospital Tomás Uribe Uribe y también de la página del evento propio. Entonces, desde ahí podrán acceder sin ningún inconveniente. ¿Cuál será esa programación que tienen establecida? ¿Va a ser un solo día o lo han dividido por varios días? No. Los congresos, pues normalmente los congresos pueden durar dentro de uno a tres días. Nuestro congreso es un congreso de un solo día, pero es intensivo. Como hemos acortado los tiempos, como ya usted está de diferentes lados, la comodidad no genera tanto estrés y la movilización se puede hacer mucho más fácil. De hecho, desde tu celular, si estás en tu casa, si eres médico, puedes ver actualización o si estás en algún otro lugar. Simplemente desde tu celular puedes estar viendo la información. Vamos a hacer ponencias de 20 minutos, arranca a las 8 y termina a las 5 de la tarde. Vamos a tener 20 ponencias de actualización médica con especialistas de los más altos niveles y preparación que puede haber hoy. Es intensivo, es por la jornada, pero entonces, ¿cómo lo han pensado? O sea, cada 20 minutos va a haber cambios, va a haber un receso para que la gente más o menos se programe y vea cómo va a participar este día. La formación médica o los profesionales de la salud es bien intensa. No, cada 20 minutos es una ponencia. Vamos a dar 3 minutos para preguntas y vamos a hacer continuos. Solamente hasta el mediodía y a las 2 de la tarde volvemos a retomar. El mediodía tendrán un descanso hasta las 2 de la tarde para que almoharse, para que cambie, para que descansen. Y a las 2 de la tarde vuelvan hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo va a ser el tema de las preguntas? ¿Cómo pueden interactuar? Pues, Facebook Live permite interacción directa. Entonces, la podrán hacer cualquier persona una pregunta directamente, escribirla un comentario o a través de los correos o la página pueden enviar sus preguntas. Nosotros la vamos a recibir y vamos a transmitírsela directamente al especialista. En caso, te imaginas, tanta gente, ¿cómo van a ser para esa selección? Y los que de pronto quieran preguntar, ¿pueden...? O sea, una vez se termine la ponencia ya no pueden preguntar acerca de ese tema. No, no, no. Normalmente se hace la revisión de la ponencia y una vez terminada la ponencia es donde se da el espacio de 3 a 5 minutos para que hagan la pregunta. Vamos a contar con... Vamos a tratar de contar con... Bueno, ya tenemos dos plataformas habilitadas, Facebook Live y Google Meet, donde normalmente manejamos todo lo que es la educación virtual. Pero vamos a tratar de habilitar otra que se llama Zoom, para tener tres canales para poder transmitirlo. Y también YouTube, es otra de las opciones que nos vemos. Se me ocurre en el caso de que una persona de pronto no tuvo el tiempo para participar. ¿Este Facebook Live va a quedar guardado? No. Sí, excelente pregunta. Normalmente, cuando uno va a un congreso, muchas veces por X o Y razón uno de pronto se distrae, de pronto va al baño y se pierde algún datico importante. No, nuestra transmisión toda será grabada y será montada en los canales. ¿Para qué? Para que cualquiera que haya accedido o se haya inscrito pueda verlo posteriormente al congreso, desde la comodidad y a su tiempo. Hablando de ese tema de inscripción, ¿hay una fecha para inscribirse? Hasta el 4 de... no, hasta el 3 de diciembre está habilitada las inscripciones. Hasta el 3... bueno, recordemos también cuándo se va a realizar para que la gente lo tenga presente. Bueno, el evento de actualización en urgencias y emergencias, Saber Urgencias, que es un evento de detalle internacional tipo congreso, se hará en modalidad virtual. A través de un link podrán acceder. Las inscripciones ya están abiertas, van a estar habilitadas hasta el 3 de diciembre. El 4 de diciembre, 7 de la mañana, se les va a hacer llegar a sus correos el link de acceso, donde podrán inscribirse. Es un evento totalmente gratuito, organizado por la Unidad Central del Valle del Cauca, UCEBA, en conjunto con el Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, coordinado por mi persona, el médico Daniel Cabrera y la jefe Paola Fontal. Es un macroevento de actualización, donde podrán encontrar diferentes temas que les va a generar, no solamente un mejor manejo cuando se enfrenta ante estas situaciones de emergencias, sino que un enfoque actualizado, impactando sobre la vida de las personas. Hablando del tema de la virtualidad, ¿usualmente en los congresos de ustedes, los médicos, se hace normalmente virtual o siempre es presencial? Siempre los congresos se han hecho presenciales, siempre. Desde que estaba formando han sido presenciales, pero en contexto de pandemia nosotros los médicos tenemos que cuidarnos mucho. Y además hay que cuidar a nuestros profesores, porque nuestros profesores médicos, muchos son de avanzada, con conmovilidades. Entonces, este año se replanteó todo y todo se está haciendo virtual. Y que ha generado un buen impacto. La gran ventaja es que puede estar una persona en cualquier lugar del mundo viéndonos y además las clases o las exposiciones van a quedar ya grabadas y se podrán ver después. Eso es importante porque en ese tiempo nos ha tocado como cambiar los hábitos, la forma de cómo realizamos las cosas. Entonces, es interesante ver cómo los médicos después de toda su formación visitaron o hacer parte de un congreso presencial. Y ahora llega esta apuesta, ¿cómo han hecho para fomentar esa participación? Bueno, hemos utilizado todas las redes sociales posibles, WhatsApp, Facebook, Instagram. Hemos utilizado los canales del hospital, de la universidad, los canales personales. Hemos utilizado los grupos de colegas y hemos aprovechado a los especialistas de diferentes lados del mundo para que ellos difundan a través de sus instituciones formadoras a sus estudiantes. Por lo tanto, hemos permitido que el evento se haya magnificado, se haya accedido a muchos lugares del mundo. Como reitero, tenemos personas de todo lado que nos van a ver. Tenemos especialistas de varios países. Entonces, estamos dejando en alto el nombre de nuestra ciudad, dejando en alto el nombre de nuestra institución universitaria, la UCEBA, dejando en nombre de nuestra institución como el Hospital Departamental Tomás Uriuri. El tema de la medicina es un tema muy extenso. Y si yo me imagino que es muy extenso, entonces no es lo mismo que yo haya un congreso de comunicación a que yo vaya a un congreso de medicina porque realmente el conocimiento que ustedes manejan es muy exacto. Entonces, de pronto nos están viendo otro tipo de personas que pertenecen a otros sectores, a otras ramas de la educación. Pero, ¿cómo es la cultura de un médico para participar de ese tipo de congresos y saberes? Bueno, los médicos constantemente debemos estar actualizando. Había una frase muy bonita de un docente de nosotros en la Universidad, el doctor Raúl Jiménez, que decía, el paciente tiene lo que el médico sabe. Si el médico no se actualiza, pues va a desconocer qué se está enfrentando cuando llegue una persona enferma. Por eso, la cultura del profesional de salud es actualizarse constantemente porque las enfermedades van apareciendo de la misma manera que van apareciendo los tratamientos y por ende nos toca estarnos actualizando. Mayor ejemplo, la infección por SARS-CoV-2 COVID-19. Un virus que ha sido algo muy terrible para este año. Una situación que nos ha puesto a los médicos actualizarnos en la vanguardia de lo que hay en tecnologías, tratamientos, de historia natural de la enfermedad y aprender cosas que antes no sabíamos, habilidades que antes no teníamos. Ha sido algo bastante, bastante difícil. El mayor ejemplo de que tenemos que estar actualizados. Y muy propicio, muy propicio que llegue este congreso. Me imagino que después de que llega la pandemia, todo ese tema de congresos que asisten los médicos queda como en suspenso porque no se puede. También me imagino que se habrán reinventado otras instituciones para realizarlos. Pero muy propicio que llegue este primer congreso en Tuluá, pues organizado por instituciones de Tuluá, que va a traer personas que se van a conectar a nivel mundial. Entonces, la verdad, yo quisiera que usted le hiciera la invitación a la gente que, bueno, estamos en pandemia, pero el conocimiento continúa. Claro que sí. Quiero hacer una invitación muy fraternal a todos los profesionales del área de la salud a que el 4 de diciembre nos acompañen de manera virtual en el primer congreso internacional en actualización de emergencias y urgencias médicas, saber urgencias. Un evento totalmente gratuito que va a contar con ponentes de nuestra ciudad de Tuluá, docentes de la Universidad Central del Valle, especialistas del Hospital Departamental Tomás Uribe, especialistas de la Clínica San Francisco y médicos especialistas de otros países. Al nivel de Inglaterra, como la Universidad de Oxford, vamos a encontrar médicos especialistas de México, como la Universidad Nacional Autónoma de México, médicos de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, que vamos a estar haciendo una constante actualización sobre los principales temas que abordamos en los servicios de urgencias. Bueno, yo quisiera que habláramos de esas alianzas que se realizaron para poder llevar a cabo este evento. Bueno, actualmente estamos trabajando, yo soy docente de la Universidad Central del Valle de la UCEVA, me encargo de la docencia de los estudiantes de Semiología y también apoyo la formación de los médicos internos. El Hospital Tomás Uribe Uribe este año abrió las puertas nuevamente al ingreso de los estudiantes de la Universidad Central del Valle de la UCEVA para lograr así empezar la formación de los médicos internos, de los futuros médicos, no solamente los médicos internos, también los médicos practicantes de quinto semestre a décimo. Fue una alianza bastante importante, justa, en el momento justo, en el cual se genera un impacto porque se ve toda la voluntad por parte del Hospital Tomás Uribe Uribe en generar espacios de educación continua. Y dentro del hospital, y dentro del mismo hospital, se vienen haciendo estos espacios. Semana tras semana, el hospital brinda un espacio académico en el cual está constantemente actualizando a los médicos de nuestra propia institución. Recientemente vimos cómo regresaron los internos rurales, me corrige, a los médicos internos. Llegaron nuevamente al Hospital Tomás Uribe Uribe. ¿También se ha hecho, a partir de esa ideología o de esa propuesta de la educación continua, también se viene desarrollando a través de ahí? Claro que sí. Puesto que como hay estudiantes en formación que son los médicos internos, ¿quiénes son los principales profesores de ellos en las prácticas? Pues los mismos médicos del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. En este contexto de ideas, los docentes actualizados, están actualizando a sus propios estudiantes. Puesto que la transmisión es totalmente vertical de profesor a estudiante directamente. Es una apuesta muy importante puesto que el hospital genera los espacios de actualización continua a todos los médicos y todo el personal de salud de la institución. Haciendo como ventaja que como el docente, el médico, le está enseñando a su estudiante de internado, pues que el médico interno cuando termine su año de internado sea un médico totalmente actualizado. Usted mencionaba que es importante la actualización para el tema del diagnóstico a los pacientes, pero también vemos que también tienen una responsabilidad y es con los estudiantes que llegan como internos a aprender de ustedes. Entonces, yo quiero que usted me diga, ¿usted qué sintió cuando llega esta pandemia? Y ustedes están encargados, o sea, un virus que apenas lo están estudiando, que todavía no saben cómo detenerlo. Uf. Miedo. Es normal sentir miedo, somos seres humanos. Es una enfermedad que a nivel mundial ha cobrado muchas vidas. Sin embargo, nos hemos preparado y hasta este momento hemos estado siempre listos para lograr afrontar con lo último en tratamiento para ayudar a que las personas que se agradan por este virus tratar de salvarle la vida. Este virus ha sido algo muy difícil, doloroso para nosotros como profesionales de la salud. Se han ido médicos en todo Colombia, a nivel del mundo, se han muerto muchos médicos, muchas enfermeras, muchos fisioterapeutas, muchas personas que trabajan en el área de salud por ayudar a aquellos que se han enfermado. Pero nos hemos preparado. Y a pesar que tengamos miedo, a pesar de que nos de eso sobra, porque como somos seres humanos, también somos personas, tenemos familia y nos da miedo contagiar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestros seres amados, a mamá, a papá, a mi pareja, nos hemos preparado y nos hemos alistado. Eso es importante porque en el hospital hemos contado con mucho apoyo. Es el personal de salud del hospital Tomás Uribe Uribe, por parte de la gerencia, nos han dado todos los elementos de protección, todos los elementos necesarios para hacerle frente a esta enfermedad que hoy invade al mundo entero. Hay personas, tristemente, Daniel, que creen que esto es una mentira, todavía lo piensan así. Y yo siempre he pensado, y no había tenido la oportunidad de expresarlo aquí en el programa de Gente con Voz, pero siempre he pensado que finalmente los que le están poniendo la cara son ustedes, los médicos, los que están ahí atendiendo a las personas que se están infectando o contagiando de este virus. Entonces, ¿cuál es el tratamiento que ustedes están obteniendo al atender esta pandemia? Es decir, ¿a qué me refiero? ¿Qué sienten? ¿Cómo hacen para sostener esa salud mental y continuar atendiendo esta pandemia? Ser médico es amar lo que hace. Ser médico es vocación. Vocación es servir al otro. Es el desinterés propio por el bienestar de los demás. Y creo que todos los médicos que actualmente trabajamos en las diferentes áreas de la salud lo tenemos bastante claro. Entendemos que las personas tengan miedo. Entendemos que las personas no crean, puesto que los rumores por las redes sociales han difundido mucha información falsa. Pero es una enfermedad real. Es una enfermedad que cada vez va en aumento. En nuestra ciudad de Tuluá los casos han aumentado. Cada vez se están acercando a tocar a un primo, a nuestros tíos, a un conocido o a la mamá. Es una enfermedad que afecta mucho a las personas de avanzada. Que si tienen muchas enfermedades de base, puedes llegar a ser mortal. Mi invitación es que las personas confíen en los médicos. Confíen la salud de nosotros. Nos hemos preparado. Somos personas íntegras, éticas. Que durante mucho tiempo y durante muchos años estudiamos y seguimos haciendo con el fin de cuidarlos a ustedes. Salvarles la vida. Ayúdenos a ayudarlos. ¿Y cómo lo hacen? Distanciamiento social. Lávense las manos. Utilicen tapabocas. Aíslesen de las otras personas. No se aglomeren. Que un momento de placer no se les vuelva una eternidad de tragedia. Es bastante fuerte. ¿Cómo nosotros lo trabajamos? Mentalmente. Esperanzas. Esperanzas de creer que una persona que ingresa enferma podemos ayudar a la que sobreviva. Cuando los pacientes, los mismos pacientes nos agradecen. Cuando la misma familia nos agradece. Nos basta una voz de agradecimiento, una voz de aliento para seguir enfrentando el día al día. Porque el día a día es bastante difícil. Bien. Con ese mensaje nos quedamos. A mí me impacta mucho. ¿Cómo? Porque la verdad. Es que uno ¿qué hace? Uno está en la calle y uno ¿cómo se protege? El virus con su tapabocas. Distanciado de las personas. Pero es que a ustedes les toca. No es que... Es que no. Es que no quiera atender a ese paciente. Ponen la cara por profesión, por moral y otra cantidad de valores que entran ahí. Bueno, este fue nuestro programa de Gente con Voz. Este es el primer Congreso Internacional en Urgencias Médicas. Esto va a causar un gran impacto en el municipio de Tuluá. El doctor Luis Daniel lo ha mencionado en todo el programa. Van a contar con grandes ponentes. Ha sido un trabajo pensado desde años atrás. Y ha reiterado la invitación, pero nuevamente. Ya no sabemos la fecha. No sabemos que van a haber grandes ponentes. Sabemos... Aquí nos ha contado todo el detalle. Yo quisiera que ahorita, desde su profesión de médico, le invite al sector de salud, a los médicos, que no se pierdan esta oportunidad. Bueno, a todos mis colegas les quiero hacer una invitación nuevamente. A que se actualicen constantemente. Ustedes bien saben que nosotros actualizados generamos un impacto sobre la vida de las personas. Es un evento totalmente gratuito. Pueden acceder desde su casa. Pueden estar desde sus áreas de trabajo o de formación académica. Compartir este evento que generará un impacto en la actualización médica para cada uno de ustedes. Un evento totalmente gratuito el 4 de diciembre por Facebook, YouTube, Zoom, Google Meet. En el que podrán acceder a cada una de las ponencias. Están bienvenidos. Así que ya sabí nada. Doctor, le agradezco por haber estado aquí en nuestro programa. Nada, muchas gracias a usted. Bueno, este fue nuestro programa de Gente con Voz. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!